¡Suscríbete al canal! Un buen pan de leña, pero la mochila manda y nos dice que no cabe ni un alfiler más. Y la espalda nos recuerda que no quiere un solo gramo nuevo que cargar. Así que nos contentamos con mirar y disfrutar del ambiente y la gente. Del alboroto del mercado pasamos en un abril de cerrar de ojos al retiro del camino. Ya veo que por aquí tampoco voy a cruzarme con mucha gente, aunque siempre estarán mis amigas las vacas observando con sus ojos dulces y redondos. Hemos llegado a la rabia, la ría que marca el ritmo de la vida en la naturaleza de Ollambre, una zona protegida por su valor ecológico y por ser un lugar vital para las aves que la eligen. Unas para vivir, otras para descansar y alimentarse durante las migraciones. Y un lugar que también eligen algunos amantes de las aves para observarlas y fotografiarlas. El camino nos aleja de la ría y nos lleva a un alto. Y hay nuestros amigos inseparables en esta aventura. El mar y las vacas. Vemos al fondo los picos de Europa. En aquella dirección, otro lugar. Santo Toribio del Liébana, otro destino de peregrinaciones. Algunos se desvían del camino hacia Santiago para ir allí y ver también el Ignum Crucis, el mayor trozo de la cruz de Cristo que se guarda. Pero nosotros seguimos sin alejarnos de la costa. Y en el trayecto nos encontramos con un campo de golf. Hay que atravesarlo. Otra curiosidad de una senda que es respetada, a pesar de que nuevas instalaciones e infraestructuras crezcan a su orilla o literalmente encima. Y en mitad de hoyos y palos, otra sorpresa. La ermita de Santa María. Hemos visto innumerables edificios religiosos, pero este seguro que no vamos a olvidarlo por especial. Porque en lo más alto crece un pino piñonero que sobrevive abrazado a sus piedras, aguantando vientos y precariedades. Me encantan las atalayas. Las zonas elevadas desde donde poder contemplar el territorio, desde donde observar el lugar que vamos a recorrer. Bajo nuestra mirada, San Vicente de la Barquera. Una estampa que estas esquivas vacastudancas pueden disfrutar a diario. Bajo nuestra mirada, San Vicente de la Barquera. Gracias.